La ley que lo rija, la promulgación de reformas político-electorales pendientes, la educación para la cultura democrática, debemos iniciarla en las escuelas de los niños, el fortalecimiento de la ciudadanía y la formación de liderazgos que estén a la altura de la circunstancia que vive México. Es fundamental instrumentar una política social que ubique como prioritarios los derechos exigibles de la población, los derechos humanos, en este sentido, son verdaderamente prioritarios. Los derechos a la cobertura educativa en términos cuantitativos y cualitativos y su vinculación al mercado del trabajo, el derecho universal a la salud, priorizando la estrategia preventiva sobre la curativa, la seguridad social en el sistema unificado de salud y un servicio único de pensiones. La política social que se propone implica también ampliar proyectos de construcción y financiamiento para la vivienda, como una estrategia de creación de empleos y un compromiso con la justicia social. La reforma fiscal, la reforma fiscal, sólo se justifica si forma parte integral de la reforma social, la reforma laboral y políticas específicas de atención a los jóvenes. Es fundamental establecer el Estado de Derecho en México. En este sentido, legislar sobre la autonomía del Ministerio Público es fundamental para la correcta impartición de justicia. En México no existe una cultura de la legalidad. Necesitamos reformular el Pacto Social para aceptar el cumplimiento de las leyes que nos rigen. Necesitamos empezar por cumplir la Constitución y, de nueva cuenta, brindarle vitalidad con participación ciudadana en algunas de sus instancias. Participación, otra vez, como estrategia de superación. La sociedad democrática sólo se puede regir por un Estado de Derecho que norme la legalidad, sea referencia clara para la legitimidad y los derechos y responsabilidades sean respetados tanto por gobernantes como por gobernados. Más que Estado de Derecho, Estado de Derechos, el incumplimiento sistemático de la ley y la pérdida de credibilidad en las instituciones pone en riesgo la democracia, la sana convivencia social y el futuro estable de la sociedad. El Estado tiene como una de sus responsabilidades primordiales generar seguridad y hacer respetar la ley. El problema de la inseguridad ha crecido a niveles desproporcionados. Debido a la prolongada crisis económica, la delincuencia ordinaria se ha incrementado al grado que los centros de rehabilitación social están sobrepoblados. Sin embargo, ha sido la delincuencia organizada la que ha incrementado sus actividades significativamente en los últimos 10 años. Los datos atribuibles al crimen organizado requieren trato diferenciado y son alarmantes. Se tiene registro de que estas organizaciones en México realizan 22 de las 23 acciones delictivas que les son propias. Solamente no se sabe que trafiquen con energía radioactiva. Después de Afganistán, Pakistán, Guinea Ecuatoriana y Nigeria, México ocupa el nada honroso quinto lugar en la delincuencia organizada. Me voy a permitir poner a su consideración la consulta de dos referencias internacionales promovidas por la Organización de Naciones Unidas para enfrentar a grupos delictivos. La Convención de Palermo, aprobada en el año 2000, denominada Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y la denominada Convención de Mérida, realizada en el año 2003. Grupos y países, muchos países y muchos grupos participaron en estos análisis y finalmente han hecho propuestas que si fuera posible ser consultadas pudieran enriquecer mucho el conocimiento sobre el tema. Mientras la economía no crezca en forma sostenida, a largo plazo las opciones delincuenciales seguirán en aumento. Combatir el crimen organizado exclusivamente con estrategia represiva es una opción equivocada. La política exterior mexicana tuvo un desempeño destacado en el pasado. Sin embargo, en los últimos decenios se ha registrado un progresivo deterioro. No obstante, esta actividad ha de ser concebida permanentemente como política de Estado. Entre otras prioridades, por mutuo beneficio podríamos promover la actualización del Tratado de Libre Comercio. Asimismo, nos convendría definir en la dualidad nuestra relación con Estados Unidos y Canadá por una parte y nuestra proximidad con Latinoamérica, por la otra. En lo referente al tema de la reforma migratoria, resultaría efectivo instrumentar una estrategia coordinada con quienes dentro de los Estados Unidos identifican la mutua conveniencia de promulgarla por razones de seguridad, conveniencia económica y beneficio laboral. El compromiso de México con la estrategia multilateral para contrarrestar el cambio climático deberá ser impulsado en base al compromiso establecido en la reunión realizada en Cancún en el año del 2011. Finalmente, el compromiso de alcanzar las metas del milenio deberá estar permanentemente presente en el propósito de nuestro cumplimiento. El transitar por nuestra historia no es solamente un peregrinar por el recuerdo, sino sobre todo un reencuentro con nosotros mismos. A nuestra generación corresponde continuar la tarea iniciada hace miles de años en nuestro territorio por nuestros ancestros para entregarle al futuro en mejor condición. Inventar nuestro futuro es tarea colectiva. Organizarnos para lograrlo, trabajo de nuestra generación. Ha llegado el momento de decidir qué vamos a hacer con nosotros mismos, qué vamos a hacer con la casa de todos, nuestra patria, y qué herencia vamos a entregar a quienes continuarán nuestro camino. Revivimos nuestra historia para recordarnos que somos parte de una vida en movimiento. No hay nadie en este recinto que no quiera seres de anteriores generaciones, de la nuestra y de los que con su juventud nos suceden. Hacia el pasado, agradecimiento, con los del presente, responsabilidad, y con los del futuro, compromiso y sentimiento. Somos un pueblo que integra contrarios, los convierte en complementos, genera vida para vivir cada momento. Somos un pueblo con enorme capacidad de resistencia, y siempre proclive a comenzar de nuevo. En nuestro pasado hay grandeza y resistencia, iniciativa con imaginación y creatividad, justicia e injusticia, alegría con dolor y sufrimiento. Hay diversidad que nos enriquece, singularidad que nos define, y visión del universo. Nuestra historia nos muestra que en el presente la responsabilidad es propia de nuestra generación. Nos exige en forma implícita un cambio de actitud individual, porque la situación que hemos construido ni es la que soñamos, ni es la que queremos. Este cambio de actitud nos llevará a considerar a los demás, porque los retos son enormes, y solamente pueden enfrentarse con aliento colectivo. Necesitamos integrarnos con la sociedad para construir entre todos un gran proyecto mexicano que nos reporte beneficio. Aquí en este recinto, donde el arte descansa en movimiento, sus vitrales nos dicen que todo lo que llega cambia la velocidad de la luz para regresar mañana a decirnos que la vida continúa al presentarse renovada con su vocación perenne. Ha llegado el momento de decir que ya fue suficiente, que no queremos ser testimonios vivientes de un país que se nos muere. Sin embargo, nuestra historia también nos dice que de nosotros depende la esperanza, de nosotros depende decidirnos a participar, juntarnos con los demás mexicanos y decidir qué sueño vamos a transformar en realidad con nuestro esfuerzo compartido. Todos somos responsables de las instituciones que prevalecen y todos sabemos que es necesario transformarlas por el bien de México y de nosotros mismos. Todo cambio requiere sacrificio, sacrificio en el sentido vital del profundo respeto al entregar nuestra energía a un proyecto que sea incluyente en nuestros esfuerzos, promisorio en sus resultados y justo al repartir sus beneficios. Es tiempo de sumar nuestras energías a un proyecto verdaderamente democrático que incluya las directrices que los mexicanos hemos buscado a lo largo de nuestra historia y que persiga sin distracciones el bienestar colectivo. Lo hemos vislumbrado escuchando en este foro a los conferencistas magistrales comprometidos con las mejores causas de nuestro país. Queda ahora construir, y es fundamental, queda ahora construir la fuerza democrática que lo haga viable para retomar el rumbo que indebidamente hemos perdido. Al convocar a los mexicanos nos referimos en forma prioritaria a jóvenes, trabajadores, empresarios y pequeños empresarios, maestros, profesionistas, técnicos, mujeres, hombres, indígenas, adultos, mayores. Todos somos necesarios para cambiar México. Estamos los mexicanos capacitados para lograrlo. Nuestra historia lo certifica y nuestro futuro lo confirmará. Vamos a retomar el rumbo que hemos extraviado, más bien dicho, que han olvidado los que sin respetar la democracia han abusado del poder y por eso perdimos el sentido. La lucha por la independencia, la reforma liberal y la revolución están esperando su continuidad con nuestra generación. Es momento de ponernos de pie, iniciar la marcha, levantar la frente y encontrar el corazón de México que temporalmente hemos perdido. Que nadie piense que su aportación no es necesaria. Estamos en tiempo propicio. La transformación individual y el trabajo colectivo de nuestra generación marcarán la diferencia y quedaremos satisfechos porque la historia de nuestra época habrá de reconocer que sí cumplimos. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos al maestro Miguel Ángel Gutiérrez por su brillante conferencia y le pido permanezca por favor en este escenario. De igual forma, solicito de la manera más respetuosa a las siguientes autoridades subir al estrado. Doctor Jesús Sánchez Rodríguez, ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, licenciado José Ernesto Piña y a la doctora Estela Gutiérrez para entregar un reconocimiento a nuestro ponente invitado y continuar con la parte final de este programa. Bien, en estos momentos nuestro rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez hará entrega del reconocimiento por la destacada participación en esta décimoquinta jornada del Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Muy bien, pedimos a nuestras autoridades tomar asiento, por favor. Quiero invitar al ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable de nuestro estado y representante del gobernador licenciado Rodrigo Medina de la Cruz para que nos haga favor de dar a conocer su mensaje. Muy buenas tardes a todos. Señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, muchas gracias por la invitación y una felicitación por esta clausura de este primer ciclo. al licenciado José Ernesto Piña Cárdenas, que viene en representación del senador Eugenio Gobea Arco. Bienvenido aquí a Nuevo León. A la doctora Estela Gutiérrez Garza, secretario de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le agradezco muchísimo la colaboración que tenemos con el gobierno del estado y al maestro Miguel Ángel Gutiérrez Garza. El prestigio y la lucidez intelectual le viene de familia. Le agradezco el haber compartido estas reflexiones con nosotros. Saludo también con afecto a los miembros del Congreso local, a los miembros de la Junta de Gobierno, al señor secretario general y demás autoridades que se encuentran aquí presentes, por supuesto a los académicos.